Con este fuerte abrazo, este par de amigos volvieron a clase este jueves en el distrito escolar más grande del país. Por fortuna, ellos corrieron con la suerte de hallar un cupo en su colegio, en contraste con más de los 21 mil estudiantes del distrito que se quedaron en el limbo y regresaron a sus casas, todo debido a la sobrepoblación académica que ha desbordado los sistemas de la ciudad de Nueva York. Y es que las aulas de la ciudad se enfrentaron al desafío de abrir cupo a más de 20 mil niños migrantes recién llegados al país, que muy temprano llegaron con sus padres y abarrotaron las líneas de las escuelas con tal de conseguir un cupo después de la odisea que han tenido que pasar para cumplir su sueño americano. Que el esfuerzo que haya hecho valga la pena para que mis hijos puedan tener un futuro mejor, puedan estudiar, puedan ser alguien aquí, porque son mejores los estudios. Este es el deseo de muchos de los migrantes que han llegado con sus hijos a la ciudad. Sin embargo, no todos han corrido con la misma suerte. Las escenas de esta mañana fueron caóticas. Algunos expresaron frustración por la falta de organización del Departamento de Educación en este primer día. Mientras tanto, al alcalde de la ciudad, Eric Adams, se le vio en una de las escuelas primarias del Bronx no correr ningún contratiempo, contrario a lo que se registró en varios puntos del distrito escolar. Por ahora, la situación para miles de estudiantes no se ha solucionado y los padres esperan poder tener respuesta para que no sigan retrasándose en sus estudios. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.